Hola, Fran, Javier Lainez de Radiomarca. ¿Qué valoración hacer del partido que ha hecho su equipo hoy en la Romareda? Bueno, creo que el equipo ha llevado a cabo el plan de partido que habíamos preparado. De dejarle un poco la iniciativa a ellos e intentar robar, sobre todo en bloque alto, en situaciones saltando de extremos centrales. Y no ha salido bien, no ha faltado quizás un inicio de partido mejor, pero luego poco a poco nos hemos ido rehaciendo y creo que nos hemos ido sintiendo más cómodos, sobre todo en la segunda mitad, donde hemos salido en algunas situaciones con contras muy peligrosas, hemos tenido ocasiones claras, ellos también, que ha sido un partido creo que muy igualado, cada uno haciendo el juego que le convenía y bueno, darle la enhorabuena a mi equipo porque creo que el resultado es el fruto del trabajo de tantas semanas donde quizás no nos ha acompañado la pequeña suerte que hoy sí. Bueno, me gustaría decir también a mi equipo que no hemos hecho nada, que es el camino a seguir, ganamos un partido muy parecido en Valladolid, compitiendo, haciendo lo que hemos hecho hoy. Si uno cometía un error, estaba el compañero para mejorarlo y nada, hay que seguir compitiendo de la misma manera, dándole importancia a cada jugada como hemos hecho hoy. ¿Vale? Gracias.